¡Vamos! Todo sigue igual El aire, nuestros datos Nada cambiará Difícil olvidarte Estando aquí Te quiero ver Aún te amo Y creo que hasta más Que ayer La hierra venenosa No te deja ver Me siento mutilada Y tan pequeña ¡Ven! Y cuéntame la verdad ¡Ven, fiega! Y dime por qué No, no, no Como fue Que me detrás Que me ama No podía Sofarte de creer No hambre Hace un mes Sería de escucharte Eterno Comprender No sé que ya no había nada más que tú Yo fui tu amiga y fui tu compañera Ahora te olvidé Muy profundamente para olvidar Quisiera hasta la muerte para no pensar Me vuelvo a quitarme esa madrugada ¡Vamos! Ven y cuéntame la verdad Te entiendas y dime por qué No, 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 no ¿Cómo fue que me dejaste de amor? Como habría socorreado Tanta falta de querer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!